Las autoridades del departamento del Cesar y La Guajira esperan que el presidente Juan Manuel Santos mantenga la cota costeña en su gabinete y por lo menos pueda darle la participación a una persona de estos dos departamentos en su gobierno. Realmente consideramos que no solo el Cesar sino que la misma costa, todo el Caribe debería tener la posibilidad que el gobierno nacional lo tenga en cuenta y ojalá en este movimiento que hay hoy día nos den una participación adicional a la que tenemos al día de hoy. El gobierno santo que dice que es un gobierno justo debe ser precisamente eso, justo con la costa Caribe y abrirle más espacio en el gobierno nacional en carteras que permitan que se pueda apalancar mucho más el desarrollo del Caribe colombiano. Muchísimo, aquí hay gente muy buena, gente talentosa, gente distinguida, gente que quiere de pronto aportarle al país y aspiramos que a buena hora el presidente pueda tener un nombre de la región para participar en esa esfera de poder donde hemos estado ausentes hace muchos años. Y claro, gente si hay, lo que no sé si hay a la disposición, pero ojalá tuviéramos un ministro de Agricultura cesarense. El gabinete del presidente Santos presentó renuncia protocolaria para dejar al mandatario en libertad de hacer los cambios requeridos. En el Cesar y la Guajira esperan que uno de esos nuevos ministros sea de estas dos regiones.